el logro del erudito que es un logro que está en la pestaña de general se puede hacer desde la bc pero yo voy a explicarlo como hacerlo como cambio todo en el cataglims voy a explicarlo como hacerlo desde el cataglims es un logro que nos pide que leamos 42 libros que están repartidos por calimdor y los reinos del este estos libros siempre están y simplemente tenemos que abrirlos no hace falta pasar todas las páginas ni nada con que los abramos que se nos ponga el libro abierto y ya está los libros están en varios sitios al mismo tiempo por lo que el logro se puede hacer de muchas maneras yo he intentado elegir una manera que no sea ni muy difícil para la horda ni muy difícil para la alianza de hacer es una forma neutral había pensado en hacerlo dos vídeos pero no así creo que ya está uno estándar es que esto se hace muy largo vamos a empezar ya bueno los primeros libros los he conseguido en el trinquete que están los baldíos del norte justo ahí donde estoy yo están repartidos por varios edificios el primero es la herrería que es este que estoy entrando ahora que simplemente hay que subir arriba y en el balcón está el primer libro que es abrirlo y pasar el siguiente libro lo he encontrado en el edificio goblin que tiene el telescopio y el tejado como moradito tenemos que entrar subir las escaleras y en la mesa que hay está el siguiente libro el tercer libro que he encontrado aquí está en el otro edificio goblin que hay al lado del muelle que es chiquitito en el tejado verde nada más entrar sólo hay una mesa en la mesa está otro libro y de ahí ya me he ido a la taberna que está justo arriba del edificio este que acabamos de entrar en la taberna nada más entrar a la derecha vamos hasta el fondo y tendremos una mesa donde estará uno de los libros luego si le damos la espalda a la mesa a la derecha detrás de las columnas hay unas camas y entre las camas está ya el quinto libro que podemos encontrar aquí los dos siguientes libros los he cogido bueno los he leído en el fuerte del norte que está en los baldíos del sur es en la torre que está más alejada del mar y más alta y simplemente entramos y vamos a la izquierda y uno está en el suelo y otro está al lado en una silla los abrimos y nos vamos a Mugore aquí iremos a la excavación de Valdun que está en la zona más o menos del centro a la izquierda del mapa y ahí veremos que hay un montón de tiendas de campaña en una de las tiendas de campaña se le ven mesas y en la mesa hay tres libros simplemente leer los tres creo que sólo valían dos pero leer los tres y ya está si leemos de más no pasa nada si leemos de menos luego es un pateo aún en Calimdor me he ido a Tanaris a la ciudad de Gayet-san y ahí lo primero que he hecho ha sido entrar a la taberna en la misma taberna nada más entrar a la izquierda hay una mesa con unos cuantos libros bueno con tres libros leer los tres y de aquí me he ido al herrero de Gayet-san que está en la pared sur aún en el centro de la ciudad y ahí al lado de a la derecha de los artilugios hay un libro en el suelo que también tendremos que leer siguiendo en Tanaris me he ido a las cavernas del tiempo y he empezado a bajar por la cueva siempre mirando a la derecha buscando una casa o un hueco con un humano dentro entramos a la casa del humano que está ahí en la roca y a la izquierda hay un libro también tenemos que leer ya de aquí me he ido ya a los reinos del este esta es la parte más difícil para la alianza que es Luna-Argenta Luna-Argenta no se puede volar por eso es difícil y me he ido al camino de los ancestros justo donde estoy ahora en las primeras escaleras viniendo de arriba abajo y he entrado al edificio nada más entrar a esa casa a la derecha entre las cajas hay uno de los libros que tenemos que leer luego he dado la vuelta para ir por el otro lado por el bazar y en las primeras escaleras que me he encontrado he entrado a la casa he subido al piso de arriba y nada más subir al piso de arriba a la derecha encontraremos otro libro en la habitación aquí está entre una cama y una estantería de aquí me he ido a Undercity puede ser que los alianzas digan Undercity es un donut ya no tiene ninguna complicación entráis volando por las cloacas vais volando y tenéis que ir a la zona del Apotecarium la que está más cerca con el barrio de guerra donde estoy yo en el mapa y ahí veréis que está el entrenador de druidas y el de arboristería y al lado hay una mesa con tres libros los leéis y salís por las cloacas igualmente luego me he ido a la ciudad que está delante de entrañas que creo que antes se le llama Undercity que esta es remol en los claros de Tirisfal y me he puesto delante de la taberna aunque ese edificio tiene buzón en la puerta en la verja de la derecha habrá un libro en el suelo que la verja tiene los barriles un libro rojo leemos ese libro y ya nos podemos ir de aquí de ahí ya me ha tocado irme a una mazmorra que es Stratholme que está en las tierras de la peste del oeste en el lago del centro acordaros de ponerla normal aquí entraremos y tendremos que ir hasta el cuarto jefe en el cuarto jefe estará la no muerta y el nigromante justo al lado del nigromante en la pared podremos encontrar el libro que tenemos que leer aquí a otra mazmorra pero ya en las tierras de la peste del este que es Stratholme la puerta principal no la de servicio y tendremos que ir a la fortaleza o al castillo como se llame casi al final a la parte que ya nos calle que es edificio hasta encontrarnos con el jefe que se llama Comandante Malor ahí en la habitación hay una mesa con un libro que podemos leer y seguiremos avanzando por la mazmorra hasta llegar al siguiente jefe que es el instructor en la habitación de antes del instructor habrá hay una mini librería con dos bichos solos pero con bastantes libros para leer leerlos todos aunque de aquí nos valen todos de aquí he bajado otra vez abajo de entrañas que a las laderas traba lomas al molino de Tarren y me he puesto de espaldas al cementerio donde veremos que hay un montón de cajas y mesas con algunos experimentos en la mesa hay uno de los libros que tenemos que leer una vez leído ese nos giraremos al cementerio en una de las tumbas dentro de uno de los ataudes hay otro libro y ya de ahí a la taberna nada más entrar al fondo veremos que hay dos libros en el suelo esos dos libros también los tenemos que leer ya empiezan a quedar pocos los siguientes estarán en vent tormenta en el jardín del castillo se puede ir volando ponemos encima del jardín bajamos para la sorda es muy fácil una parte muy fácil y veremos que solo hay una única habitación que es la librería dentro de la librería hay dos guardias élites y un montón de libros los guardias élites que si yo he podido con mi pícaro que tiene muy poco equipo se puede hacer leerlos todos estaros atentos a las mesas las sillas y las columnas aquí había que leerse tres solo pero leerlos todos para aseguraros saldremos de vent tormenta y tendremos que ir a la torre de azora en el bosque de el win que es donde estoy yo ahora y tendremos que subir arriba de todo una vez arriba de todo en una de las mesas tendremos un libro rojo que tenemos que leer si veis más leerlos por si acaso leer todo lo que veáis siempre en todas las habitaciones que diga porque ya subes hay tantas vueltas que ya no se en que dirección se queda mirando el libro y de aquí pasaremos a los paramos de poniente a la colina del centinela ahí en la taberna tendremos entre las camas otro libro para leer en una mesita de noche y seguiremos bajando en el mapa bueno ahora giramos a la derecha que tenemos que ir al bosque del ocaso a villa oscura entraremos a la taberna y subiremos al piso de arriba en las habitaciones hay tres libros para leer tenemos necesitamos obligados dos de ellos pero como siempre leerlos todos leer pasarse no es malo quedarse cortos si el penúltimo sitio que iremos será al rocal que está en el pantano de las penas allí en el edificio principal nada más entrar en la mesa grande que hay tendremos uno de los libros que tenemos que leer y el siguiente estará subiendo a las escaleras hasta que nos encontremos al orco vestido de rojo él tendrá un libro en cada mesa que está a cada lado de él leeros los dos solo hace falta uno pero loco leer los dos y por último iremos a la bahía del botín que está en los en el sur de la vega de tuercespina en la ciudad que hay allí y nos pondremos a volar en frente del tiburón azul enorme que hay colgado el primer libro está en el balcón de la izquierda del tiburón al lado de la cama en la mesita de noche luego volveremos a ponernos enfrente del tiburón y iremos al pasillo que hay a la derecha que es para entrar a la taberna nada más entrar a la taberna subiremos al piso de arriba nada más subir enfrente está el primer libro nada más subir las escaleras y seguiremos subiendo en el siguiente piso habrán más mesas en la mesa del fondo está el otro libro que hay que leer de este edificio y por último nos quedará otro libro que haremos lo mismo nos pondremos enfrente del tiburón y veremos que abajo hay una rampa en el agua pasaremos por la rampa y habrán dos edificios tendremos que entrar al que está justo enfrente de la rampa por abajo y allí habrán muchos libros en las estanterías leerlos todos y aquí os tendrá que saltar el logo a de aquí solo hace falta leer uno nada se ha hecho muy largo el vídeo no quería que fuera tan largo pero nada espero que el vídeo os sirva os guste y mañana más hasta mañana se van a ver se van a ver no 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 Gracias por ver el video